TIEMBLO Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Si al oído me dicen todas esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas